¿Qué onda vanita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Piquines de Vicio Games. Estamos de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio. Este es el 29, ya casi llegamos al 30. No mamen, qué loco, ¿no? Pero pues bueno, aquí estoy con November a Trump Prime. Qué tranza, pandilla, ¿cómo andan? Hoy tenemos un invitado especial. Yo creo que ya lo vieron. Y si no lo ven, pues mínimo lo van a escuchar. ¡Holi! Tenemos aquí a la presi, la presidenta. Es que hace mucho que no venía. De como un mes, más o menos, sí. Sí, ya tiene bastante. De hecho, tiene como cuatro episodios. Más o menos. Sí, ya son bastantes. Y pues hoy sí hay tema central para los que siempre dicen ¡Ay, es que ya no tienes temas! Pues es que no es mi culpa que Konami no haga nada. Esta vez no vamos a ser deconstruidas. Pero esta vez sí hay tema. Yo siempre estoy deconstruido banda. El tema que tenemos el día de hoy es que ya salió la banlist, así que vamos a hablar un ratito de la banlist. Ya van a salir las latas, así que para cuando escuchen este episodio ya estarán saliendo las latas. Y pues también tenemos las preguntas y respuestas, así que ¿quién quiere empezar con las preguntas? Pues creo que solamente tú y yo tenemos preguntas porque genuinamente no estaba planeado que saliera la presidenta o la presi en este stream, pero pues... Me convencieron, me jalaron. Me la convencimos porque pues a fin de cuentas pues ya estamos aquí, así que pues ni modo que no pase, ¿no? Entonces, ¿quieres empezar tú o quieres que empiece yo? Si quieres, dale. Ok. Este es del buen Julio César Martínez Castillo. ¿Qué onda, homie? ¿Cómo andas? Hola, Julio. Tío Vergatrón, si su deck favorito fuera un taco, ¿cuál sería y por qué el placero? You got all the rights. O sea, sinceramente sí es de mis favoritos, pero no el favorito. Yo creo que mi taco favorito es el de Cecina. Y la neta, la neta sí, la Cecinita es como otro trip, la neta para mí. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo ve los MOBAs como LOL o ahora Pokémon Unite y de las tácticas que tienen para que te claves? Mira, desde mi punto de vista, todos esos juegos operan como si drogas se tratara. O sea, genuinamente las tácticas que tienen es darte, o sea, en los primeros, en la primera hora, 20 y 40 minutos de Pokémon Unite, hay un chingo de cosas y te convencen de qué se va a hacer el resto del juego. Pero la realidad es que solamente es el principio. Ya cuando te das cuenta y estás bien clavado y solamente quieres sentir el jalón del principio, entonces es cuando le empiezas a meter feria. Que creo que ya te pasó, porque el otro día me estabas contando que ya le habías metido feria. Digo, caíste en el juego. Yo siempre caigo en el juego, pero porque yo soy un adicto loco, entonces pues por eso. Pero genuinamente sí, o sea, las tácticas que usan son muy bajas porque apuestan a tus instintos más bajos. Que por ejemplo es ese como subidón de adrenalina de poder ganar las primeras o de sentir que es algo nuevo. Entonces, como siempre quieres sentir algo nuevo, siempre quieres ganar, pues lo que pasa es que genuinamente te van volviendo adicto a su juego. Yo la neta me he apuesto un poco a volverme adicto al Pokémon Unite, pero realmente me gusta un chingo ese juego. Ahora juego Blastoise, cuando quiera tío, yo me uno a su clan si quiere. Ya saben, no necesitan invitarme. Pero no sé ustedes qué piensan. Yo siento que no es por ganar, sino en la forma en cómo ganas. O sea, por ejemplo, pasa como en el episodio de Los Simpsons, donde Stacy Malibu es exactamente igual, solo le cambias el gorrito. Pero tienen sombrero nuevo. Ajá, entonces, bueno, a mí me pasó con mis amigos cuando jugaba en Wild Rift, que empezaron a meterle dinero porque la skin era diferente. Entonces no es lo mismo ganar con el personaje base que ganar cuando tiene gorrito. ¿Verdad, Pikachu Cholo? Ya sé. Es que Pikachu Cholo me compró desde el primer momento en que lo vi, ¿sabes? Pero yo sí genuinamente disfruto de destrozar a mis oponentes cuando juego tipos de juegos así. ¿Pero qué prefieres, destrozarlos con Pikachu o destrozarlos con Pikachu con gorrito? Ah, con Pikachu Cholo siempre es mejor. Entonces yo creo que la técnica que usan todos esos juegos es venderte la skin. Es como ponerle miquitas a tu deck o el machito. No es lo mismo ganar con el mat de la maga que ganar con el mat de papel. Que genuinamente yo he pensado en últimamente meterle feria para comprar a Blizzy porque, ¿sabes algo? No hay nada como que te destruye un Pokémon que se ve tan tierno como Blizzy, ¿sabes? Sí, yo creo que eso es lo que pasa. O sea, yo no le he querido meter dinero a esos juegos porque, aunque sí me gusta jugarlos, yo sí soy de las personas que se estresan y solo pueden jugar como 20 minutos. Bueno, aparte tienes autocontrol. Alza la que paga 100 pesos mensuales por jugar Mario Carritos. Sí, la neta, eso sí es una adicción tuya. Feliz 2 de segundo aniversario Mario Carritos. ¿Y tú, negro, qué opinas? Yo el juego al que sí le he metido dinero y me caga meterle dinero a Duel Links porque, la neta, su estrategia de monetización sí está bien ojeta. O sea, como todo es por sobres, pero son... O sea, la posibilidad de sacar la carta que necesita... Es literalmente un maldito gacha. O sea, es una en 180. O sea, la posibilidad de sacar el tifón es del 0.05%, ni siquiera es 1%. Entonces, pues ya le metí como 100 varos en ofertas de sobrecitos para tratar de sacar el puto tifón y no lo he sacado. Entonces, ¿qué significa? Que el sistema, la neta, está abojete. Hay juegos donde genuinamente no me molesta tanto meterles dinero. O sea, yo nunca compro cosméticos. A mí se me hace una mamá comprar cosméticos en juegos. Pero, pues no sé. O sea, yo soy un güey que se compra ropa como cuando ya su pantalón ya se hizo cagada. Entonces, este... Yo gastando 250 pesos por tener todo lo de KIDI en el Runeterra y no volverlo a abrir. Ajá, o sea, a mí los cosméticos... O sea, si no me va a dar una ventaja en el juego real, yo considero que no es necesario. O sea, por ejemplo, en el Magic Arena juego sin micas porque las micas cuestan y no las he comprado. Pero, por ejemplo, en donde no me duele meterle varos es en Legends of Runeterra. Porque con 200 varos, que fue mi inversión inicial, que fue hace más de un año. Tengo, pues básicamente... O sea, incluso hasta el día de hoy sí regreso a jugar. Tan solo de jugar un poquito, tengo recursos suficientes para armarme casi todo. Y de todos modos el Pirate Agro siempre es viable en el formato. Entonces, pues mejor no gasto. Ya no meto tanto varo. Pero al Duel X le estoy metiendo varo más por necesidad, por el contenido. Que porque realmente me gusta meterle varo. Pero pues, no mames, se me hace una mamada. Que, o sea, le tengas que meter un buen de varo nada más para sacar el maldito tifón. Y siento que las cajas salen muy rápido. Entonces, yo creo que... Por ejemplo... Pues no sé, a mí las tácticas de juegos que quieren que les metas varo... Siempre. Para que seas como un adicto, yo siento que no me funcionan. Pero, pues, por ejemplo, aquí seguimos comprando el cartón físico, ¿no? Que eso sí es como... Como el crack. O sea, cada que llega un producto nuevo es así como de... Le tienes que meter varo como un maldito adicto. Pues mira, justamente por eso es que yo no le he metido dinero a Duel Links. Porque yo sé que si le meto dinero voy a estar en tres cajas... ¿Cómo se llaman? La Selection Box. Voy a estar tres, cuatro Selection Box y no me va a salir el cartón que quiero. Entonces, por eso, genuinamente soy free to play. Pero eso me ha causado muchos conflictos existenciales. Sí, bastantes. Pero yo... Perdón. No, no, no. O sea, pero en cambio en el Mario Kart meterle 100 pesos mensuales te asegura un monito de los que sí te dan tres objetos. Entonces, ahí sí está más chido ponerle el dinero porque aparte puedes jugar en el multiplayer de... Que te da más recompensas. O sea, créeme que sí hice el cálculo. Entonces, sale más barato pagar mis 100 pesitos que meterle 100 pesos de... ¿Cómo se llaman? Rubíes. Sí, o sea, en Duel Links siento que tiro mi dinero a la basura y en Lore siento que ese dinero sí desquita la inversión. Yo creo que necesitan hacer que sientas que tu dinero sí vale porque si no... O sea, le metes varo pero no lo haces con gusto. Que si Duel Links metiera mats más bonitos... O sea, lo tienen que hacer un pase de batalla que sí sea un pase de batalla real y no la mamada que sacaron. ¿Todavía está? Sí, todavía. ¿Cuál? El de... El pase de batalla de Duel Links. ¿Existe eso? Sí, está bien curado. No te da gemas ni nada. No, pues entonces ¿para qué? No, la neta, yo siento que si Duel Links vendiera cartón individual... Me tendría... Yo generalmente sí le meto porque la neta como podrán ver si soy un adicto completo a los juegos. Pero soy adicto al juego en sí, no soy adicto como a un juego en específico. Soy adicto a sentir la adrenalina de poder ganar o de poder perder. O sea, es que siempre es eso, ¿no? Con que hicieron un pase de batalla que te dé, no sé, 1.2 de experiencia y por cada 100 gemas te dé otras 20. No mames, o sea, estaría increíble, pero... Ah, ese sí lo podría pagar. Ajá, pero la neta no quieren... O sea, quieren que a huevo tengas que comprar su brecito si eso está bien, ojete. Es que si cuesta más de 100 pesos yo no lo quiero pagar. Ya sé. Sí, la neta, sí, ese es un trip. Es más, tiene que costar 99 pesos. ¿Con 99 centavos? No, 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 solo 99. Sí, yo se le metería 100 varos. Por ejemplo, el pase de batalla que sí está legal es el de Magic Arena. Cuesta como 300 varos, pero aparte de los sobres gratis que te dan, cada cierto nivel te dan sobres extra. Entonces está más chido. Y aparte te dan gemitas que puedes cambiar por sobres o por otras cosas. Pues el tío Vergatrón, la neta, sí le metió un chingo de feria al Duel Links en su momento. O sea, resumiendo la pregunta de Julio, tú sí te vas por los skins. No, yo no me voy por los skins. Yo generalmente quiero herramientas para torturar más fácilmente a la gente o a mis oponentes. O sea, los skins no es lo mío. Lo mío es tener la facilidad de poder jugar más tranquilamente. Sí, esto que Duel Links no te da. Ah, pinche Duel Links, te quiero, pero te odio. Sí soy. Espérate dos meses a que digas eso del Master Duel. A ver. No sé, ojalá y no me pase eso con Master Duel. Generalmente le tengo fe. Yo le tengo fe y miedo al Master Duel. Sí, sí, sí. A ver, siguiente pregunta. ¿Cuál es el TCG más jugado en México en su experiencia? Literalmente Yu-Gi-Oh. O sea, por alguna razón Yu-Gi-Oh es el juego más popular en México. Y luego creo que le sigue Magic y luego Pokémon. Y luego los demás. Yo creo que es por el anime, porque todos de chiquitos vimos el anime. Y sí le he preguntado incluso a mis amigas que se ubican el juego. Y me dice, ah, sí, el de los monitos raros que lanzaban cartitas, ¿no? Ajá. Entonces todo mundo ubica a Yu-Gi por el juego, por el anime. Yo siento que es por el anime y aparte porque la distribución de Yu-Gi está como que ya súper establecida en México. Y otros juegos no logran ese nivel de distribución. O sea, platicando con alguien de Bushiroot me dijo que les sorprende que aquí en México literalmente Yu-Gi-Oh en todos lados, en locales de Friki Plaza y cosas así. O sea, Friki Plaza a la que vas hay mínimo cuatro o cinco locales de Yu-Gi-Oh y de otros juegos casi no hay. Y entonces les sorprende que sea tan fácil para las tiendas que ni siquiera son oficiales conseguir Yu-Gi-Oh. Entonces como que eso saca de pedo, pero significa que la distribución está tan cabrona que pues literalmente cualquiera tiene acceso al juego, ¿no? Este, pues no sé, yo creo que, o sea, sí tiene que ver tanto el reconocimiento de marca como que la gente recuerda el anime y la distribución. Pero pues sí, es un caso de éxito muy raro y pues no sé, como que siento que precisamente por eso como que no le meten tanto presupuesto para la promoción en México y Latinoamérica. Porque saben como que de todos modos la gente lo va a comprar, pues les vale pistola, pero yo creo que podría estar mejor manejado. Porque la neta, el juego sí está muy mal manejado y es un cagadero y más en Latinoamérica, pero porque... Dime qué mierda que maneje Konami no está por la cagada. Ajá, exacto. Como ella, o sea, como en el Switch que van a sacar la Castlevania Advance Collection, que son los tres juegos de Game Boy Advance. Un chiste increíble para este momento. Y estoy seguro de que va a costar mil seiscientos varos, o sea... O sea, yo estoy seguro que Konami maneja mi vida. A ver qué tal está el Master Game. Pero pues sí, básicamente eso, ese es el juego más jugado de Yu-Gi-Oh!, pero yo creo que es el más jugado por las razones incorrectas. Yo creo que es por la nostalgia. O sea, incluso amigas que les cuento que juegan me dicen, ah, sí, a mi novio le gusta eso. Tiene por ahí unas cartitas medio raras botadas y ya por lo general es así como el mago oscuro, el dragón, el blanco, porque siempre es así como de... Sí, hay como un dragoncito medio raro que se ve azulito, pero dice que es blanco. Eso es generalmente si me lo ha dicho una amiga. Es blanco con sombras azul, por favor. Sí, entonces... Yo creo que la gente juega a Yu-Gi por la nostalgia del anime. Va, que va. Aparte se volvió como mainstream ser Otaku como de dos años para acá. Sí, ya, ser Otaku ya es cool. Sí, recuerdo que a mí en la secundaria hasta me querían putear por ser Otaku, pero... A mí sí me hacía un bullying. ¿Sí? En la prepa. Chale que sale. Por eso estábamos de moda. Yo generalmente sí me madreé a varias personas, nada más porque se burlaban de mí y que me gustaba ese trip, ¿saben? O sea, yo sí era muy agresivo demasiado, pero siempre con caos. Siguiente pregunta. Ok, esta es la pregunta, el buen yo, Jonathan Hernández. Chale, apenas vi el post. Sí, lo siento, homie. Así es este pedo. La vida es así, pero lo bueno es que lo viste. Si no lo hubieras visto, pues ni lo leería. La de esta semana era top 3 de mejores protagonistas de videojuegos. Ok, esta la verdad la elegí porque yo siempre he querido hablar como de mis top 3 de mejores protagonistas. Yo creo que el número 1 para mí siempre va a ser Shulk de Xenoblade Chronicles. Es un morro que no sabía ni de dónde venía y al final resulta que es algo así como Dios y tiene que pelearse contra Dios. Entonces es como de, ¿sabes? Es algo que a mí me late, ¿no? O sea, como la idea de retar al mismo destino y al universo, ir en su contra. O sea, a mí genuinamente me gusta rebelarme contra todo. El segundo personaje es de un juego muy... No sé si sea Under, pero bueno, la gente no lo topa mucho. Kingdom Under Fire Cycle, que es como la continuación de unos juegos que me gustaban mucho del Xbox normal. Normal es el de... Estos son del Xbox 360, Xbox One. Al principio eran un RTS y después en el Xbox One y en el Xbox 360 se volvió como un hack and slash tipo God of War. Donde solamente tomaron a los mejores personajes y los volvieron así como... Como... Pues prácticamente como hack and slash, ¿no? Entonces existe un personaje que me gusta un chingo que se llama Rainier. La razón por la cual me gusta este güey es que es un vato que generalmente buscaba el bien y con tal de evitar... O sea, se entera de ciertas cosas y con tal de evitar que el mundo se vaya al carajo deja que, pues, o sea, sí que el demonio se apodere de él deja... Le vende su alma al diablo, prácticamente para de esa manera evitar que, pues, todo el mundo se vaya cuando en realidad lo único que era... Lo único que tenía era que, pues, realmente amaba a una persona y no quería que el mundo se destruyera para esa persona. Entonces, pues, fue capaz de sacrificarse. Entonces, por eso es mi personaje favorito, porque es capaz de olvidarse de sí mismo por los demás. No que yo sea así, tal vez. ¿Quién sabe? Y en segundo, el tercer protagonista, que no es protagonista para mí, pero bueno, que es protagonista para mí, pero no sé si para el resto del mundo, pues, es Shadow de Hedgehog. Bueno, tiene su propio juego, así que... Ah, perdón por ganártelo. Tiene su propio juego, pero en su propio juego literalmente se volvió un vato con fusca. Si le dieron una fusca, qué pedo. O sea, el vato que puede controlar el tiempo. Ajá, o sea, ¿para qué necesito una fusca cuando puedes controlar el pinche tiempo? ¿Sabes? O sea, que eso es algo que me encanta de ese güey. O sea, generalmente, que hay algo que me pone muy depre de su personaje y es que él realmente, lo único que quería era que le dijeran que había pasado con María, pero nadie se lo quería decir. Y pues, el Dr. Eggman obviamente se aprovecha de eso, porque Eggman sí es culero, pero no tan culero. Ha habido peros millanos. Pero pues igual, o sea, Shadow solamente quería saber qué pedo con María. Oh, Shadow. Que generalmente cuando tenía 12 me identificaba con él. Pero pues, tenía 12. Shadow es el emo original. O sea, quería ser negro y picudo. Digo, no como si no fuera picudo, ¿no? Pero pues tal vez negro, ¿no? Pero sí, Shadow es el emo original. ¿No era el ring top 3? La neta no pensé muy bien esta pregunta. Pues mira, la neta, yo creo que Doomguy, porque es un güey que literalmente no tiene personalidad y solo mata demonios. O sea, está bien verga. Puede ser cualquiera. Ajá, puede ser cualquiera. ¿Qué más? No sé, realmente, así como que diga, no mames. Entonces, me identifico con ese güey casi nunca en los juegos. Como que a mí sí me vale verga generalmente el protagonista. Yo sí soy más del gameplay. Podría ser... No sé, tal vez Samus. Tiene una historia chida. ¿Qué otro juego? Es que, por ejemplo, a mí generalmente me gustan juegos con poca historia y mucho gameplay. Así que... Pero, por ejemplo, o sea, Link es un güey que literalmente no tiene historia. Entonces, así como, ah, no mames, ¿ves protagonista? No. Y, por ejemplo, en Resident Evil, así, güeyes como Leon y esos vatos, la neta, también ya está culero a su historia, ¿no? J. Valentine. Eh, podría ser. Pero sí, no, no, realmente no, no tengo como así protagonistas de videojuegos que digas, ah, no mames, ese güey me mama, pero... Pero sí, sí, este... Sí, yo juego más por el gameplay. O sea, cuando juego RPG sigo por la historia, pero... El tema de los RPGs es que todos los protagonistas de RPG son exactamente iguales. Entonces, como que no importa al final. Ah, ¿ya me toca? Este... Yo sí voy a decir Shanoa, The Castlevania Order of Ecclesia, aunque él diga que no es un muy buen juego. No dije que no es un buen juego, dije que es un personaje muy genérico. Sí, les estuve explicando que cuando tienes, ¿qué? 12 o 14 años y siempre todas las personajes de videojuegos mujeres son rubias y así, cuando ves a una morra de cabello largo y negro dices, ah, qué chido. Y aparte, o sea, él dirá que no tiene mucha personalidad, pero es que es de... Sí, literalmente no tiene personalidad. No, pero a mí sí me gustó mucho ese juego, la verdad me fascinó y me gustó mucho su diseño, además tiene tatuajes y se veía baras. Entonces, en su momento, para mí fue increíble. O sea, creo que fue el juego que hizo que me encantara Castlevania y la amo. Y pues ya, este... Samus también está cool porque también es mujer y no necesita estar en su trajecito como ahorita en el Smash para ser chida. Entonces, genuinamente mucha gente no sabía que Samus era mujer, entonces está cool. Eso es un issue, ¿eh? Yo he topado a varia gente que no sabía que Samus era, pues, pues, mujer. Y pues yo creo que con esas dos me quedo. Ya ven que yo soy bien aliada de Construida, entonces tengo que decir mujeres. Porque genuinamente no juego mucho, o sea, solo juego, pues, Marios de Zelda. Podría decir que Tetra también es un icono bastante cool. Pero es que ella no es protagonista. Dijeron protagonista, ajá, exacto. Pero en todos los celdas, Link siempre está detrás de Zelda. Cuenta. Está en el título. Pues literalmente está en el título, así es que puede contar como protagonista. Bueno, o sea, Tetra es un muy buen personaje. Me gusta. ¿Es la de Twilight? Es la del Wind Waker. La del Wind Waker. ¡Ah, la pirata! La pirata que al final termina siendo Zelda. Que, por cierto, que realmente mi Zelda favorito es el Wind Waker, ¿eh? Ese es muy bueno. Es un muy buen juego. No manches, es que el barquito. No sé, yo digo que el Skyward Sword. Mira, yo me jugué el Skyward Sword y está chido, pero la neta el Wind Waker tiene algo que siempre me jala. No sé cómo explicarlo, o sea... El Minish Cup gana porque es adorable. Pero a mí el Wind Waker sí. El Wind Waker fue el que realmente me hizo considerar mi gusto por los celdas, porque a mí no me gustaban los celdas. Fúnenme, dispárenme, igual no me importa. A mí no me gustaban los celdas, pero cuando jugué el Wind Waker de cubo, descubrí un nuevo horizonte de felicidad. Porque la neta me gustaba un chingo su arte, o sea, su arte fue... Era algo increíble, que deberían volver a hacerlo. O sea, lo volvieron a hacer en el Minish Cup y en el Howl Glass, si eran esos dos. Y la neta me gustaban un chingo, me gustaría que volvieran a ese estilo. También el Spirit Track tiene a Toon Link. Sí, y que genuinamente también me gusta jugar un chingo a Toon Link en el Smash, pero no soy tan bueno con él. Qué lástima. Bueno, a ver, vamos a ver. Siguiente pregunta. ¿Creen que la banlist sigue un patrón? Ejemplo, mediados de año no tocan casi nada para vender. Inicios tocan todo para meter lo nuevo y vendieron más. Pues miren, la neta, si lo que... ¿Para qué nos andamos cuando no decían? No, o sea, yo lo que voy es que tratar de predecir la banlist es una mamada. Porque pues la neta, Konami va a tomar las decisiones que se les hinchen los huevos. Y, por ejemplo, hace dos semanas todo el mundo decía, Ay, va a regresar Maxi. Nosotros no dijimos que iba a regresar Maxi. Solo preguntamos si Maxi sería justa en el 2021. Pero yo nunca aseguré que iba a regresar. Que sería justa, eh. Nunca me guantes a cambiar la opinión. Y ya un chingo de gente, no, este es pendejo porque nadie la va a poder pagar. Y el Bitroper la busca. Puras mamadas, ¿no? Este, pero a lo que voy es que, eh, realmente tratar de encontrarle una razón, un patrón a la banlist es una pérdida de tiempo. Porque, pues, de todos modos, eh, Konami va a hacer lo que quiere. O sea, un chingo de gente se quejó de, ay, ¿por qué sacaron la banlist antes de las latas? Y dijo, ya, como el Tribrigate se murió y mataron al Zodiac, se va a devolar el Zeus. Pero hace, cuando fue las latas de 2017, cuando reimprimieron el Zodiac. Ay, acaba de salir Barrash en lata y ya la prohibieron. O sea, al chile no se les da gusto con nada. Y yo digo que entre más te la estás chaqueteando, pensando en qué vas a hacer con la banlist, más te vas a emputar. Entonces, pues, mejor. Este, es como yo con las películas que todavía ni sale y ya hay teorías de fans. Y se la chaquetean tanto que cuando sale la película y no se cumplen las teorías de fans, todo el mundo se enverga. Todos en Spider-Man. Ajá, es lo que va a pasar con Spider-Man. O es lo que me pasó con... La razón por la cual va a flopear bien duro. Pues, quién sabe. Bueno, o sea, es que si hay un chingo de gente chaqueteándosela, pero pues realmente son una minoría. Que fue lo que me pasó con The Last Jedi en Star Wars. O sea, me puse a... Me clavé tanto en ver videos de teorías de... Y pistas del tráiler y mamada y media. Que cuando la vi... O sea, aparte de que sí estuvo culera, salí decepcionado. Pero es porque como fans luego nos armamos... O sea, yo lo veo de esta forma. Cuando eres fan y te armas una narrativa. Todo el poder del internet puede generar ideas más vergas que tres cabrones escribiendo una historia. Entonces ese es el problema de estarse la... Tratar de sacar teorías entre fans para ver qué va a pasar. Es lo mismo con la banlist. O sea, si tienes a 50 cabrones prediciendo una banlist y al final no se cumple la predicción. Pues todo el mundo se va a envergar. Porque no, es que todos dijeron que iba a regresar Maxi y no regresó. Pero pues finalmente eso no depende de nosotros. Eso depende de Konami. Y muchas veces sus decisiones no tienen ningún puto sentido. O sea, muchos están diciendo que la decisión de la banlist es para vender las latas. Pero pues no mames, o sea, en las latas no viene Joker ni Double Iris, ¿están de acuerdo? Y no viene ningún producto de reimpresión donde venga Joker y Double Iris. Entonces realmente si fuera para vender producto nuevo, ¿dónde está mi puta reimpresión? Entonces, o sea, claramente tiene una razón comercial para que se mueran de ex viejitos, lleguen de ex nuevos, vendan producto, pero muchas de las decisiones que toman no tienen ningún puto sentido. O sea, prohibir Barrage sí tiene sentido porque el Tribunal se está pasando de verga. Ey, 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 deja el Tribunal en paz, por favor. Pero, o sea, Teleporta 2, eso beneficia al Virtual World. Pero fuera de eso, o sea, Joker y Double Iris, ¿en dónde me van a vender la reimpresión? No viene ningún puto producto que las tenga. Entonces, pues yo creo que esa fue una decisión más como para darle gusto a cierto grupo de fans, que son los de Péndulo, porque el Péndulo es básicamente injugable desde hace dos años. Pero, pues, ¿dónde está mi producto de reprint, no? Entonces yo creo que más que estar tratando de predecir lo que va a hacer Konami y la mamada, pues simplemente es... Tu deck siempre lo van a banear y siempre van a liberar cosas que no te sirvan y así es este pedo. Siempre somos funables, banda. Así es, sí. ¿Ustedes qué piensan de la banlist? Pues mira, yo pienso que no cambia nada y que en realidad todo el juego va a seguir exactamente igual, porque Tribligate, bueno, no tiene Tanki, pero tiene Foolish Burial. Y pues igual puede tirar Nerval y buscar lo que quiera. Y de hecho le facilita el camino, porque podría tirar KitKat y luego tirar Nerval y luego ya buscar lo que quiere. Entonces ya directamente vas. Aparte hay muchas formas de jugarlo. Por ejemplo, ahorita está como el Obedience School y pues yo creo que va a seguir exactamente igual. Nada más la lista es como para calmar los ánimos y la neta sí, sí se nota que quieren vender las latas. Lo más seguro es que en Enero, cómo nos la van a dejar ir. Pero así es Konami, ya se la sabe, no tiene por qué cambiar ni cómo. O sea, es como esa persona que ya sabes cómo es y sabes exactamente qué va a hacer cuando lo veas. Entonces simplemente ya sabes a lo que va, ¿sabes? O sea. Y en así estás atrás de esa persona. Ah, sí, Merito, la neta, la vida es así. Otros tres putos meses de winda, banda. Otros tres putos meses de winda, loco. Pero ¿cómo se disfruta la winda cuando se disfruta? ¿Algo más o siguiente pregunta? No sé, ¿tú vas a decir algo? Ah, es que yo no sé de la banlist de TSG. Yo puedo decir que pues hace lo mismo en la banlist de Duel Links, que le vale todo lo que pase en el meta. Y por eso seguimos teniendo a Thunder Dragon y a las malditas patas de pollo y todos esos decks que odio y no aportesco. Que si te pones a pensarlo, llevamos viviendo en el 2016 en el TSG y en el Duel Links ya bastantes años, cinco. Sí, como en Duel Links llevamos como desde que empezó Blue Eyes, como dos años en el mismo maldito formato. Sí, los banaron poquito. Y en el TSG llevamos viviendo el mismo puto formato desde el 2017. Es como con Ami diciéndome, mira, te doy gusto poquito para que no creas que me importas. Así es como yo resumiría todas las banlist. Es que ni eso sí, ¿sabes? No, no, no. O sea, nada más es como tengo que hacer una banlist, pues nada más hago esto para que no te quejes de que no hay nada. Pero sigo vendiendo lo que quiero vender. Y sabes que es lo que pasa que como en Duel Links puede seguir vendiendo y puede controlar ya el producto que sabe que va a funcionar. Porque ahora Konami ya sabe lo que está haciendo. Pues yo creo que igual por eso también no lo ha baneado. Porque pues obviamente sigue vendiendo decks de Blue Eyes, ¿sabes? Por eso te digo, es Konami diciendo, te saco la banlist para que creas que te quiero poquito. Pero nomás poquito. Baneame Konami, por favor. Líbrame de este sufrimiento que se llama ser jugador de Yu-Gi-Oh. No, no, no lo banéna él. Ah, carajo. Si no, ¿quién va a ganar Mats en el canal? Ah, siempre puedo, siempre puedo tener un alumno o un alumno. Siguiente pregunta. Ok, esto es para mí. Dice, Vergatron, ¿por qué te cortaste la greña? ¿Te veías mítico, único, detergente? Ahora te ves genérico. A veces solo queremos ser genéricos, loco. Que genuinamente la verdad es que no me la había cortado porque no tenía interés de hacerlo. Porque realmente mi vida se enfocaba en otras cosas. Pero ahora que ya no tengo que enfocarme precisamente en todo el resto de las cosas. Pues ahora sí ya puedo enfocarme un poquito en mí. Entonces, pues por eso fue. Igual, cuando vean estos videos a lo mejor se cagan de risa porque van a decir, no mames que ese es el tío Vergatron. Sí, sí soy yo. No me cambiaron. Tal vez me raptaron los aliens y me regresaron, pero no me han cambiado. El cora sigue igual. Exactamente, siempre fue así. Ah, eso me acordé de cuando... Es que me olvidó, pues a ver si se ve. Tengo el cabello morado. Y luego luego me preguntaron que si estaba cerrando ciclos. Y que con quién había cortado. Es como... O sea, genuinamente no tienes que cortar con nadie para cambiarte el look. Yo creo que lo haces internamente. No, o sea, yo genuinamente siempre he sido así. Nada más que... No voy a hablar de ese tipo de cosas. Pero yo siempre fui así. Pueden buscar en mi Facebook y me tengan Facebook mis fotos de cuando era más morro. Y van a decir, mamá, me es que ese es el tío Vergatron. Y se van a sacar de pedo. Yo sí dije eso. Sí, sí, sí. No solo le pasa a uno, le pasa a varias personas. Y gente que te conoce de años. Es que no me conocieron en los mejores momentos. Pero igual, los hubiera cagado, entonces. Ok. Es que tal vez... Es que... Es que las siguientes que elegieran personales... A ver, yo las leo. A ver, ¿qué elegí una de ellas? Don Vergatron. ¿Alguna vez pensó que sería tan popular entre la comunidad? Y qué buenas experiencias le ha dejado el participar en el Vicio Team. Ok. A ver, a ver, ¿cuál fue la pregunta otra vez? Don Vergatron, ¿alguna vez pensó que sería tan popular entre la comunidad? Y qué buenas experiencias le ha dejado el participar en el Vicio Team. Ok. Mi idea nunca... O sea, nunca pensé ser popular. Genuinamente el nombre de Vergatron empezó como... A joke. O sea, todo fue un chiste hasta que dejó de serlo. Todo fue un chiste local. Todo fue un chiste local hasta que dejó de serlo. Nunca pensé ser popular, pero siempre supe que existía el riesgo de serlo. Pero por eso precisamente no me molesta que la gente me odie de... Ya sean no fans o gente de otros yugitubers, porque realmente mi intención no es agradarle a la gente. Mi intención solamente es decir lo que pienso. O sea, cuando yo vengo y me paro aquí enfrente... Bueno, no me paro porque estaría muy raro, ¿no? Bueno, igual y sí, pero no podría aguantar 45 o una hora parado enfrente del micrófono diciendo puras caladas. Entonces me siento. Pero bueno, cuando me siento enfrente del micrófono, realmente hablo sin importarme lo que van a pensar ustedes. Y perdón que no piensen ustedes, pero sí pienso en ustedes, porque por eso luego hago Twitch. Cuando más lo necesitan. Son Twitch secretos. Es cierto, si pensaras en nosotros, subirías el podcast a tiempo. Pero es que soy dealer, recuerden esto. Yo se los voy a dar cuando más lo necesiten para mantenerlos bien enganchados. Es que me escribe banda así de... Dile al verga tron que ya estuvo el podcast. Yo así de... A mí también me preguntan. Me preguntan si ya salió el podcast. Los tienes como adictos al foco. Es que tienes que aplicar las de adicción al foco. La de adicción de movas, ¿no? A drogas, en general. Ok, y qué buenas experiencias me ha dejado participar en el Bichateen. Sí, bastantes. Pero una muy importante es que hay veces en las que me ha ayudado a valorar más la amistad. En darme cuenta que hay gente que me quiere y que yo quiero incondicionalmente, como al tío Vicio. No, es loco. Es que son hermanos. Sí, eso a ver. Bueno, pues la neta, conocerlos ustedes, banda, los que están del otro lado. Bueno, no conocerlos, nada más saber que existen. Saber que uno puede hablar en un micrófono y que no va a estar, pues, simplemente ahogado en el silencio del internet. Y que tal vez les guste lo que un pendejo, porque la neta no me bajo de eso. Eh, voy a decir en un micrófono, pues la neta se apreció un chingo. Entonces, así como yo sé que tal vez ustedes me quieran, yo los amo a ustedes. A todos. Te amo, te amo, mi green. Gracias. Yo los quiero. A ver. Caracita de Peñalista. Siguiente pregunta. Buenas, tío Vicio. ¿Usted prefiere boneless o alitas? Yo la neta soy de boneless. O sea, las alitas sí me gustan, pero los boneless tienen algo que está bien verga. O sea, nada más te lo comes y ya. Fin, o sea. Y aparte, como que están más empanizadas. No sé, está más verga. O sea, no sé por qué alguien elegiría alitas teniendo boneless. Pero, pues, a ver, ustedes díganme. Yo sí soy timalitas. Porque si los boneless es lo mismo, pero con menos pasos. Porque a veces tienes que esforzarte por tener la parte rica de la vida. Además, no es lo mismo ensuciarte para comerte la alita completa que nada más tomar un tenedor y ya metértelo a la boca. Está más práctico. O sea, sí, pero... Es que el foreplay es importante. Bueno, bueno, también las alitas como que quedan más jugositas porque agarran un poco más de grasa. Y las boneless, como son pechuga, a veces siga seco de adentro. Entonces, no es lo mismo. Pero es que veo de esta forma. Tanto las boneless como las alitas te las venden por peso. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Medio kilo de alitas o medio kilo de boneless? O sea, el de alitas ese medio kilo o trescientos gramos van a ser puro puto hueso. Y de boneless, al menos sabes que aunque se reduzcan y queden cuatrocientos gramos... Pero es hueso jugosí. Tienes más producto. Entonces, yo digo que los boneless son más justos en relación calidad y precio. Sí, pero no saben igual. O sea, genuinamente no saben igual. Ok, este tal vez haga llorar alguno y otro se va a sentir identificado. Yo solamente he probado las alitas. ¿Cómo que no has comido boneless? I have never eat boneless. ¿No has comido boneless? No. Bueno, imagínate un nugget con salsa ya. Básicamente lo mismo. Bueno, la próxima que hagamos el stream te voy a traer boneless y alitas para que elijas. No, genuinamente me gustan mucho las alitas. ¿Cómo se llama? La B... La B... La B... ¿Quién? Ah, sí. Sí, la B... Esa cosa. Una vez me invitaron. La verdad sí me gustó. Me gustaban unas que eran como Atomic y unas que eran como de fresa. Ah, esa está rica. Ajá, estaban chidas, la neta. Yo sí disfruté las alitas. Concuerdo contigo. A veces uno necesita saber roer la carne de lo que le gusta. Entonces, pues, genuinamente a mí sí las disfruto. Porque yo en algún momento tuve una idea muy pendeja. Pero yo soy fan de los pescuesos de pollo. Y dije, oye, si habría un negocio de pescuesos de pollo, pero que tuvieran salsas como si fueran alitas. Les acabo de regalar una idea millonaria, banda. Así es que, quien lo haga, nada más deme créditos. O denme una membresía. Lo invita. Ajá, denme una membresía gratis para poder comer cuando quiera ir. Porque genuinamente a mí sí me gustan los pescuesos de pollo. Pero sinceramente... Si yo te iba a preguntar, ¿cómo le son pescuesos o alitas? Pescuesos o alitas. La neta me ganarían los pescuesos, pero las alitas hay unas de fresa y hay unas de mango que la neta están muy increíbles. Entonces, pues, podrían ganarme las de fresa o las de mango. Yo nunca he comido pescuesos de pollo. No se me antojan. O sea, todo el mundo dice, ay, ¿por qué te gustan las alitas? Si es lo mismo 10 baros de pescuesos con salsa valentina. Pero yo siento que no. ¿Tú tampoco los has probado nunca? Yo siento que no es lo mismo. Ok. No se me antoja. Siguiente video que va a subir Charmy a su canal va a ser... Probando pescuesos de pollo. Probando pescuesos de pollo por primera vez. A lo mejor no es el próximo, pero sí tiene que pasar porque la neta es algo que tiene que pasar. A ver, es una de esas cosas que no puedo dejar que la gente no pruebe porque no te puedes morir sin haber hecho eso. Todos los seguidores viendo mi vómito. Te van a gustar. O sea, podrían estar chidos, pero siento que no van a estar tan chidos como todo mundo dice. Una alita se queda pendeja al lado de un pescueso de pollo. Porque no es lo que creen ustedes. O sea, no es asqueroso. De hecho, es muy similar a un ala. Ajá, eso es lo que dicen, que pescuesos de pollo y dos pesos de salsa valentina, pero no creo. Pero lo que hago es que siempre los venden como en las rosticerías junto con las salchichitas, ¿no? O sea, este pescueso de pollo y salchichitas. No, 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 te vuelven el pescueso de pollo así, o sea, es algo codiciado. No, 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 o sea, el pollo como si fuera rosticiado. Ah, el pollo rosticiado también tiene el pescueso. Ah, le quitan los pescuesos. O sea, ves que ponen las salchichitas y también ponen los pescuesos. Sí, y los sacan y te lo dan con papitas a la francesa o te los dan así limpios. Y te les echas una sacita botanera, ni siquiera la valentina. Botanera. Es que la botanera es la más rica. Ella sabe de lo que habla. Y luego la de la costeña y al final valentina. Top tres salsas. Te la pueden poner con botanera o con la costeña. Entonces, así. O sea, bueno, ustedes no me pueden ver, pero es 10 de 10. Y los que han probado pescuesos de pollo saben de lo que estoy hablando. Por eso a lo mejor no hemos caído en los boneless y en las alitas. Porque pues nos tenemos los pescuesos, pero nosotros somos morenos y nos gustan las cosas morenas como todo en la vida. No sé, los boneless están muy vergas. Las alitas ganan. A ver. Los pescuesos son lo mejor. A ver, siguiente pregunta, negro. Ok. Ok. Esta no la voy a comer. Porque estaría cagado. O sea, es que generalmente yo no me desilusiono de la vida. Entonces, mejor no. Ah, era esta. Este es de Sam Santos y me pregunta, ¿cuándo hablas de más stage de tus tiempos? Cuéntanos de cuándo apostaba en cartón. Te mando saludos desde Guatemala. A ver cuándo nos echamos una refacción. Tío, tú sí sabes lo que es. Porque obviamente eres guatemalteco y la neta. Sí, sí, sí. Si quiero echarme una refa hace que lo extraño mucho. Fue como hace unos siete años. Pero, ¿qué es una refacción para los que no somos de Guatemala? Una refa viene. Es como el taco placer. Me gustaría decir que es como el taco placero de Guatemala. Que diga, el taco de canasta. Entonces, cuando fui a Guatemala. Yo solamente fui a la capital. No fui a la Guatemala vieja. Fui a la Guatemala capital. Muy bonito lugar. Buenajua capital. Muy bonito lugar, por cierto. Me estuve quedando en un hotel ecológico. Ya casi a las afueras de la ciudad. Algo que me sorprendió mucho es que los cigarros. Las cajetillas de cigarros son baratísimas. En ese momento costaban dos quetzales. Dieciséis pesos mexicanos en ese entonces. Cuando aquí ya costaban cuarenta y cinco. O sea, genuina. De hecho, cuando fui, me recuerdo que me llevé blisters de cajetillas de cigarro en el avión. Para venderlas en mi prepa. Que fue un business hotel. Le saqué como cuatro o cinco veces el precio. Pero bueno. Las refas son... Las refacciones básicamente como un carrito de hot dogs. Que tiene un pan específico. Que de hecho Bimbo lo vende. Pero solo en Guatemala al parecer. Órale. Que es como un pan de hot dog. Pero plano y un poquito más largo. Y ese lo rellenan... Cuando yo fui había de dos. Con carne o con una ensalada. Con un poquito de pollo. Que tenía como su propio sabor. Era muy específico. No mexicano el sabor. Era como entre dulce y... No sé. Sabor guatemalteco. Realmente extraño una. Quisiera echarme una ahorita. O sea... Puedo ir a Guatemala. El boleto no está tan caro. Si alguien me invita. Yo la neta sí jalo. Porque la neta me... Me quedé con muchas ganas de conocer mejor Guatemala. Saludo a la Mara. Este... Pero genuinamente sí. Las refas me gustaban bastante. O sea... Fue algo que comí ahí. Bastante seguido. Y además de todo eso. Pues... Todo era mucho más económico. En ese entonces no sé qué tan económico sea ahora. Ah... Curiosa historia de cuando fui a Guatemala. Perdí mi avión. Me quedé un día más sin ningún centavo. Hasta que alguien compró mis premios y me pude ir. Las teches de mis tiempos. Es que ya no sé. Ya no me gusta contárselas. Porque luego las aplican bien ñeras en algún otro... Bien ñeras en el Duel Links como... Como Lautrec. Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. No caí en su nombre. Shout out. Shout out to Lautrec. Qué loco. Estuvo legal. Estuvo legal. Qué loco. Yo sé que tú... Yo sé que tú podrías ser un alumno increíble de Vergatrón. Porque yo... Se nota que tienes las ansias de... De brillar. Entonces... Ya envié mi mensaje, loco. Que Vergatrón está aceptando solicitudes de alumno. No, no, no. O sea, para que yo te diga que puedes ser mi alumno... Necesitas cumplir ciertos requisitos pendejos. Entonces... Si yo te digo que puedes ser mi alumno... Es porque genuinamente creo... Que puedes ganar... Puedes ganar... Un... Puedes ganar algo. O sea, genuinamente creo... Que fíjate que he tenido alumnos en los que no tenía fe... Y ahora están en muy buen lugar. Entonces... Si yo tengo en Fuente... Imagínate. Entonces, Lautrec... Al Chile cuando aplicaste... Cuando me contaron esa que aplicaste de la lanza... Supe... Ese negro... Ese negro tiene futuro. Sí, estuvo loca. Estuvo loca. Pues te he hecho de esos tiempos... La prioridad... Saber... Saber cuándo cantar y no cantar prioridad... Y saber los vacíos legales del Yuggies... En esos tiempos... Si tenías un substituad... Y cayó una rana... Podías seguir declarando prioridad... Hasta que no tuvieras ranas en el cementerio... Si te tiraban Book of Moon, por ejemplo... O si te tiraban Baylor... Por eso Baylor era inútil, ¿sabes? Cuando Baylor salió nadie la quería usar. ¿Por qué? Por la prioridad, exactamente. Por eso la quitaron... Porque había cartas que no funcionaban. Pero no sé... A ver, ustedes... No son yo, pero... 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 Tech... Tech... ¿Qué hayan usado? O sea... Yo no he ido a Guatemala... Y no jugué en los tiempos viejitos. Yo no jugué en la época dorada del Yuggie. Yuggie nunca tuvo una época dorada... Yuggie siempre ha estado por el carajo... Pero solamente nos gusta hablar bien de él. Es como... Es como... Yuggie se vuelve de repente como... Como ese pasado... Como la infancia, ¿sabes? O sea... Hablas bien de él... Aunque cuando ya realmente te acuerdas de cómo era... Dices... Puta madre, se está bien con él. Yuggie siempre es los buenos tiempos. Pero los buenos tiempos siempre son buenos tiempos. Incluso ahora es un buen tiempo. El pasado pues ya... Valió pistola. Y el futuro pues siempre puede valer pistola. Entonces siempre estamos... Siempre son los buenos tiempos. Siempre son los buenos tiempos, banda. A ver... Konami debería ampliar el número de representantes... Que envía desde Latinoamérica al Mundial. Yo digo que sí porque... O sea... Hay que hablar de esta forma. Van más gringos que latinos al Mundial. Y Gringolán es un país... O sea... Sí tienen 52 estados... Pero pues hay como... No sé... Más de 40 países en Latinoamérica. Entonces... Y por ejemplo... También van más europeos que latinos. O sea... Yo creo que ahí sí es discriminación... Por parte de Konami... Del tamaño del mercado. Pero pues no sé... Se me hace... Pues sí... Se me hace una mamada... Que no tomen en serio a Latinoamérica. Y pues yo creo que debería estar... Más balanceada la proporción de... De güeyes latinos que van... Porque nada más van como tres, ¿no? O sea... Este... El que gana el Conti de Centroamérica... Que es el que siempre es aquí en México. El del Conti de Sudamérica. Y creo que... Ah... Y los dos jugadores que van por puntos, ¿no? O sea... Van como cuatro latinos. Y van como... No sé... Más de diez gringos. Y europeos van como veinte. O sea... Y japoneses y asiáticos. No se digan. O sea... La neta del Mundial sí está diseñado... Para que lo ganen los asiáticos. Pero pues... No sé... Yo no he ido al Mundial. Si alguien de aquí ya fue al Mundial... Y me quiere contar su experiencia... Estaría chido. Pero sí... Yo creo que hace falta más representación latina. Porque... Pues... La neta... No está chido... Que manden como... Un chingo de gringos... Y a cuatro latinos, ¿no? Cuando... Realmente Latinoamérica es más grande que Estados Unidos. No sé... Tú... Tú... Tú que si ya fuiste a Guatemala... Y eso... ¿Cómo ves eso de los criterios del Mundial para latinos? Está diseñado para que los morenos no ganemos, negro. Sí, sí está diseñado para que los morenos no ganemos. Todo en este mundo está diseñado para que los morenos no ganemos. Si eres moreno... Literalmente tienes que esforzarte cuatro veces más que el resto de la gente. O sea... Y eso no es... Eso es mentira. Estadísticamente es real. Se llama privilegio blanco. Pues no tanto privilegio blanco, sino... ¿Sabes algo? En un país en donde todo lo que ves en las revistas y en la tele... ¿Es algo que es irreal o es un sueño inalcanzable? No inalcanzable, sino que no es parte como de tu cultura diaria. Por ejemplo, ustedes ven una telenovela, ven una revista, por ejemplo, el TV Notas. Y si ustedes ven la portada, ¿qué es lo que ven? O sea, no ven a un mexicano. Ustedes ven a un europeo que vive en México. Y está bien, ¿no? Porque también somos mestizos. Pero... Esa no es nuestra realidad. El mexicano... El mexicano yo creo que tal cual tiene el problema de vivir en un mundo de una realidad fabricada. Me refiero a que la realidad que el mexicano espera vivir no es tal cual lo que vive, sino a lo que aspira. Porque los medios de comunicación y toda la sociedad se ha encargado de generar expectativas demasiado altas sobre la vida en sí. Y también es una razón por la cual tenemos millones y millones de licenciados y no hay ni siquiera en dónde trabajar. Porque ser licenciado es como el sueño. Pero nadie quiere ser un buen plomero o ser un buen electricista, ¿no? Pero es parte como del mismo trip. Ok. Volviendo al tema. Si eres moreno, te cuesta cuatro veces más. Y por eso van cuatro veces menos morenos al mundial. Exactamente. Porque hay que ser cuatro veces mejor. Sorpresivamente, desafortunadamente, la vez en la que yo creí que podríamos ganar... Descalificaron la persona que yo creía que podía ganar. Que yo le tenía fe. Aunque todo el mundo lo odie, y ya lo he mencionado en otros videos, aunque todo el mundo lo odie, él genuinamente nos representaba como morenos. Entonces, shit. Ser moreno y perder... De hecho, eso sí es un factor que está culero. Ser moreno y no poder ganar el mundial porque no pudiste ir porque te negaron la visa. Eso sí está ojete. O sea, el sistema sí está diseñado para que los morenos no podamos tempar en Yu-Gi-Gi. O sea, pero no solamente en el Yu-Gi, o sea... O bueno, en un chingo de cosas. O sea, todas las competencias. Ajá, o sea, tener color en la piel. O sea, tener color en la piel que no sea blanco. Bueno, tener color en la piel, al menos en América, no sé... En Europa también me han comentado que no es tan chido. Pero al menos en América no está tan chido. O sea, perder por no poder sacar la visa es... Ajá, o no tener un trabajo por no cumplir los estándares. Sí, está, está duro. Ajá, o sea, está cagado que vas a pedir... O sea, yo digo, yo no soy una persona agradable a la vista, ¿no? De hecho, si me ven ahorita, parezco el típico Mexa que podría ser el malo de la película. Ajá, o sea, genuinamente yo sé que me veo como el típico Mexa que podría ser el malo de la película. ¿Por qué? Porque así nos han pintado a los morenos que tenemos como este tipo de rasgos, ¿no? Pero si yo... ¿Por qué me ha pasado? Yo he ido a pedir trabajos para estar como en caja o mostrador. Y a lo que me ofrecen siempre es como de seguridad, ¿no? Es que eres intimidante. Tal vez, tal vez, pero porque... No siento que soy intimidante porque yo soy intimidante, sino porque así ha moldeado la sociedad a los rasgos que tengo. Entonces, si me ves en la calle piensas que soy intimidante. Pero, ¿por qué? Porque todos los malos tienen esa cara como de diablito porque ya está. Yo tengo ese estereotipo de que, pues sí, tengo cara como de diablito, ¿no? Pero, pues, es por eso, ¿no? Porque así nos han modeado la televisión y todos los medios. Entonces, ¿qué digo? No es que no sea malo, ¿no? Pero no soy malo por ser moreno. Que eso está cagado. Yo te falta empezar a recitar el poema de Ralph, el demoledor. El de soy malo y eso es bueno. Soy malo y eso es bueno. Yo no creo que soy bueno y eso no es malo. Sí, sí, sí. Yo, hablando de ser morenos, queda pendiente que la presidea la película. Ah, Morenos 2. Somos Morenos 2, que es la de ya no estoy aquí. ¿Sabes qué? Que ya me dio miedo que me disparen en el observatorio. Yo creo que... ¿Cuántas preguntas llevamos? Que ahora sí me explayé bastante diciendo pura. Ah, no sé. La neta no las estoy contando. Es que este episodio realmente iba a ser algo corto porque se nos fue de las manos hace rato. Tuvimos así como... Compramos una botella de tequila y nos bebimos la mitad. ¿De quién fue la idea? ¿Quién es el alcohólico, eh? Ah, sí, fui yo. No es cierto. Entonces, este... Porque generalmente tenemos que... Bueno, mañana tengo un compromiso yo temprano, entonces tengo que dormirme temprano. Entonces, pues yo creo que lo más oportuno es que lo dejemos aquí ahorita. Sí, moda, sí, moda. Sí, porque la neta sí ya es tarde, ya va a dar la una. Entonces tenemos... We got to move on. Ya valió verga. Ya valió verga y vuelo alemán. Entonces... Ni modo, ni pedo. Sale, bandita. Pues aquí le dejamos. Ajá, y si les gustaría ver a la Prezi en el siguiente episodio, porque este fue como un inter entre el episodio pasado y el que sigue. O sea, este es como... Este es otro de esos de dos pizzas, de Lleva su rebanada, como el tiempo extra. Si le gustaría ver a la Prezi en el siguiente episodio y que hablemos de algún tema en específico, no olvide dejar su comentario con el tío Misho. No hablamos de Pokémon Live, entonces queda pendiente. Bueno, siempre pueden poner preguntas para mí en el... cuando ustedes ponen el post de preguntas y ya si son muchas, pues ya puedo salir. Exacto. Si quieren preguntarle algo a la Prezi, a Charmy, siempre pueden dejarlo en los posts de preguntas que nosotros hacemos, entonces ya, si juntan las cinco, si juntan las cinco entre los posts del tío Elric y mis posts, siempre puede salir. Sale, banda. Aquí le dejamos capítulo 29. Dejamos todo para el 30, que es la próxima semana. No sabemos ni qué verga vamos a hablar, pero... Sí, deberíamos hacer algo especial. O sea, generalmente sí tienes que estar en el 30, ¿eh? Ajá, o sea, el 30 va a ser... no sabemos de qué chingada mierda vamos a hablar, pero va a estar bien chingón, porque así siempre es algo cuando es un aniversario y si no, pues va a estar muy cagado. Va, 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 va. Pues cuídense, locos. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Bye, bye. Hasta la otra, locos. Bye.